Mi nombre es Luis Eduardo Fino, estudio ingeniería de sistemas aquí en el Poli. Drone realmente significa, es un avión aéreo no tripulado, por así decirlo. Mi nombre me gustó todo lo de la aviación, por así decirlo. Yo estudio ingeniería, obviamente me gusta, me encanta armar cosas, desarmarlas y todo eso. Y yo dije, ve, es muy chévere. Bueno, para armar el dron empecé a investigar, obviamente, sobre drones. Empecé a revisar foros y todo eso sobre, ah, qué es un dron, de qué pieza se compone. Ah, mira, aquí se me dañó tal pieza, la puedo conseguir en tal lado. Entonces empecé a hacer las pruebas. Ah, bueno, estos motores están girando en este sentido, entonces me tocaba cuadrarlos, desoldarlos, volverlos a conectar, etcétera, etcétera. Cada vez que tengo algo de dinero, compro algo, compro unas piezas, le hago mejoras, etcétera, etcétera. Ha llevado dos meses y medio, más o menos. Una de las cosas más difíciles fue la integración del control con el receptor. Se pueden hacer cosas como novedosas, fotos y videos de zonas. También se pueden tomar medidas de ciertas distancias, a cierta altura y todo eso. La invitación va como no quedarse quieto, tratar de pensar en una idea, sea de un dron, sea de un PC, un carro, sea de lo que sea. ¡Gracias!